No podemos nosotros hablar de paz, no podemos hablar de perdón, perdón, ahora sí le digo yo. Andrés Manuel López Obrador inauguró en la ciudad de Juárez el primer foro Escucha para trazar la ruta de la pacificación y reconciliación de México. Nos ha exhortado a debatir sin censura y con respeto y tolerancia en todos estos esfuerzos. Ya basta, sí, ya basta de atole con el dedo, de creer que nos callarán con aportaciones cobran por derecho, de la burla con la simulación. ¿Ustedes hablan de un plan de paz? ¿Cómo lo van a obtener? México es una gran fosa, México es un cúmulo de sangre regada. Es imposible creer que nadie vio, que nadie escuchó el grito enardecido y desesperado de los nuestros. Si las personas que están aquí, que son las que trabajan en nuestras empresas, tienen problemas, los levantaron, los secuestraron, nos afecta a nosotros, entonces el tejido social es importante. Este ejercicio de escuchar ha de responder al reclamo que el pueblo ha expresado en las urnas. Aquí se ha dicho que México está convertido en una fosa y no vamos a venir nosotros a negarlo por comodidad o por complicidad con las autoridades actuales. Recibimos un mandato el primero de julio y lo vamos a cumplir. No estamos engolosinados con el triunfo. No venimos junto a López Obrador por un hueso. Sí, las balas, como a todos en el país, me han pasado rosando. No venimos, como aquí se dijo, a darles a tole con el dedo. Lo que ustedes propongan y lo que genere consenso será un mandato para el gobierno de López Obrador. No ilusionen con palabras, cosas que no puedan cumplir. Entiendan que este México está sediento de justicia, verdad y memoria. Son tiempos históricos, tiempos de cambio, tiempos de un ya basta. Esperamos que no sean palabras, sino hechos. Logre la historia. Seguiremos en la lucha, puede ser lo que cueste, puede ser lo que cueste. El auditorio de la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, resultó insuficiente para albergar a las decenas de personas que se dieron cita en el segundo foro de consulta para trazar la ruta de la pacificación del país y la reconciliación nacional. Este segundo encuentro se realiza a dos días de celebrarse el primero en Ciudad Juárez. Lo encabeza Loretta Ortiz, coordinadora de estas actividades, y Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En general serán 18 foros los que se realizarán en diversos sectores del país golpeados por la violencia.